Participantes, quedan tres minutos, señores, tres minutos, son 180 segundos y no veo platos en todas las estaciones y eso a mí me preocupa. Bien, para que vean que no está quemado. ¿Qué necesitas? ¿Te ayudo? Pica, la tomate. ¿Qué necesitas? Tomate y el ají. Ay, no puedo más, me queda poco tiempo, loquito, ayúdame, por favor. Señores, ahora sí, estoy muy preocupado. Minuto final, señores. ¡Va a la cuenta, señores! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Manos atrás, señores, manos atrás! ¡Muy bien, señores! ¡Bravo! Tremendo trabajo, tremendo trabajo. Felicitaciones. Buena suerte, queridos participantes. Momento de que nuestro jurado pase por sus estaciones y decida cuál es el mejor primer plato de la noche. Buena suerte. Buen sabor, espesito, exacto como me gusta. El arroz todavía hay granos crudos y masacotudos por fuera. Gracias. Gracias. Sí, sí, Nelly sabía, Nelly sabía que mi plato iba a estar bueno. ¿Está bueno? Sal. Pero en general, está bien. Gracias. Un poquitito más de sal, pero a mí me gusta, sí. A mí me gustan los pepianes con un poquito más de picardía, con el adheso más elevado. Ok. Pero esto no está mal. Gracias. Muchas gracias. No está mal, bueno, en esta cocina no está mal, es como decir que algo está bien. Fagroso, ¿eh? Creo que podría haberse cocinado un poquito más. Todavía siento un poco de sabor a choclo crudo, pero estás yendo por un buen camino. Gracias. Gracias. Es difícil llegar al paladar de los jurados. Bueno, pero yo, a mí me encanta, si dice que está sabroso, yo voy a irme por ese lado. ¿Y esto? ¿Qué pasó? ¿Se te cuajó? Ah, sí, bueno. Me da mucha pena porque el sabor está muy bien, pero entonces sientes que estás bajando un engrudo. La textura no es agradable. Nada te gusta, nada te gusta. Mejor te hubiera hecho la madre a ti, no a Peláez. Ay, no, ¿qué dije? Hay que tener cuidado, vea, cuando trabajes con ají limón y darle venas y pepas. Ok, perfecto. Me acabo de comer una pepa. El trigo está agarrándola. El sabor está bueno. Y tu arroz. Hay que mejorar nada más la cocción. Gracias. Peláez. Dime, loco. Este programa ha hecho que yo me reconcilie con el pepiano. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. El gran chef cambiando vidas, señores. Miren, esto es un hombre que está emocionado por lo que acaba de ocurrir. Sí, la rebolaría puede llorar porque ellos no... Totalmente. Vamos a empezar con el arroz. Está crudo. No. Técnicamente casi no lo has hecho. ¿En serio? Y esto... Oye, te maleas. Has deshecho, has deshilachado el pollo. Esto es como un ají de gallina de choclo. Esto es demasiado raro, loco. Te juro que... No sé si hay algo que me ha preparado para evaluar esto. Esto es muy raro. ¿Pero está bueno o no? Es como un antipepian. Muchas buenas son las monjas, hermano. Suerte. No, creo que no le gustó, ¿eh? Antipepian me gusta ese nombre. Me gusta. Creo que lo voy a registrar y lo voy a poner a mi nombre. La criolla no tiene sal, Lujito, y hay que trabajar en los cortes nuevamente. Pero por ahí, muy en el fondo, bien en el fondo, hay algo de sazón. Pero, Nelly, si muy en el fondo hay sazón, entonces come hasta el fondo del plato. Porque al fondo del plato hay más sazón todavía. Gracias, loco. Yo estoy seguro que puede dar más. Parece que esta es la peor pesadilla de Christian Wagner. Lo es, Peláez. Un poquito crudo, igual que el de Bea, pero no está mala. Está jugando bien con la sal. Bien, gracias, José. Bueno, podría ser un buen primer plato para José Martínez. Qué buena dereza. Falta con el arroz un poco, pero todo lo demás realmente me gusta. Qué bueno que te haya gustado lo demás. Pero el arroz también está rico, pues no te pasa. Buena sazón. Gracias, José. Gracias. Obvio, mi Nelly, cada día me le meto más sazón, reina. Yo vengo siempre bien sazonado. Bueno, han habido dos que me han gustado. Y dos horribles. Bueno, no son horribles, pero no están bien, ¿no? Ustedes que tienen el corazón tan noble y tan amplio. Me voy a inclinar por un plato que para mí tiene toda la textura de un pepillán, que yo lo veo y es un pepillán. Estoy de acuerdo. Y el sabor también me lleva al pepillán. A un pepillán a volumen bajito, pero un pepillán. Más refinado, lo siento yo. Además de más refinado, la textura de la masita, de la pareja. El pepillán me pareció buenaza, sedosa, cremosa. El pollo bien trabajado, buena cocción. Yo voy a votar por la mejor criolla, el mejor arroz. Y en el caso del pepillán encuentro que el sabor es mejor. Pero otra vez me toca perder con ustedes dos a uno, así que ni modo. Muy bien. Ya está decidido. Muy bien. Queridos jurados, hemos tomado una decisión. Sí, señor Peláez. Y no ha sido unánime esta vez. No ha sido unánime. Dios mío, eso me entristece cuando siento al jurado dividido. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha logrado hacer el mejor pepillán de choclo con pollo, arroz y salsa criolla. Querido jurado, por favor, díganos el nombre de la persona que ha logrado preparar el mejor primer reto de esta noche. Con mucho gusto. El primer plato ganador de esta noche es de... Sirena. Participante, Ortiz. Buenas, Sirenita. Mi primer plato. Mejor plato. Gané mi primer plato. El primer plato de todos. De todos. Hoy fue. Hoy tenía que ser. Pero antes de contarle cuál es el beneficio, déjeme decirle que durante esta competencia nos divertimos y vemos recetas increíbles. Y también vivimos juntos con los participantes el valor de compartir. Así que disfrutemos juntos de esos big momentos. Como cuando Nelly le explicó a Beatriz cómo usar la balanza. Entonces ya te quitó el peso automático. ¿Viste cómo lo hicimos? O cuando Javier le dio un empujoncito a Rocky para que no pierda el tiempo. Aquí en la cocina el tiempo no sobra, así que ocúpate de hacer algo. O cuando yo compartí el secreto del arroz de mi mamá para ayudar a Sirena. Vamos a hacerle caso a la mamá de Peláez. No, buenísimo, buenísimo, de verdad, buenísimo. Impresionante. Qué bonito es compartir, señores. En este programa nos encantan los big momentos. Qué bonito, qué bonito. Miren, miren. Somos amigos, arbolagos. Bueno, señor. Otro big momento, ¿eh? Otro big momento, ahí está. Hay que agregarlo. Hay que agregarlo, hay que agregarlo. Hay que volver a grabar el programa para meter este big momento ahí. Bueno, señores. Ahora sí, momento de hablar del segundo reto de la noche. ¡Gracias!